Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca María de los Ángeles Abad Santibáñez, Coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. ¿Cuál es la inquietud de participar en política? O que en algún modo pueden llegar a perjudicar a los ciudadanos. Entonces, bueno, la idea ha sido estar presente, sobre todo para que la voz y los intereses, las decisiones de las mujeres pudieran estar también participando. Yo participé como candidata por el octavo distrito con cabecera en la ciudad de Oaxaca, que fue una experiencia realmente muy enriquecedora, con la única intención de que las mujeres fueran abriéndose paso, que vieran y perdieran el miedo a las elecciones y que se pudiera ya abrir ese camino que la mujer debe transitar para llegar a los puestos de decisión. Posteriormente fui candidata al Senado de la República y también, bueno, ya es una elección a nivel estatal y es realmente muy interesante estar en todas las regiones del Estado, llevando una propuesta, sobre todo cuando se es mujer, ya que en muchas partes, en muchas comunidades, en muchos de nuestros municipios, la mujer no tiene voz ni voto, y menos en esos momentos. Entonces, bueno, el ir abriendo ese camino para las mujeres es algo que a mí me motivó en todo momento para poder hacer las campañas. Y finalmente, bueno, fui candidata, la primera candidata al gobierno del Estado, que se registró, y es también una campaña que hice con mucho entusiasmo, en donde ya las mujeres estaban mucho más decididas a participar y en donde, bueno, ya se veía la presencia de las mujeres y la ayuda que ellas prestan en las campañas. Porque siempre, y no me van a dejar mentir, las mujeres somos las que hacemos las campañas, ponemos la propaganda, la repartimos, estamos en todas las etapas de la campaña, las mujeres estamos participando. Pero llevamos casi en su mayoría a hombres a los puestos de decisión, y ahora se trata de que sean las mujeres quienes estén ahí. Entonces es muy necesaria la participación de las mujeres, y lo que yo quise hacer siempre en mi participación política fue empujar, abrir el camino para que otras mujeres que están muy preparadas, porque ahora las mujeres tienen un grado de preparación muy alto, y que llegaran ya con mucho más facilidad. Abrir camino ha sido mi objetivo en transcurrir en la política de Oaxaca. Bueno, yo soy locutora, he hecho conducción de noticieros, he hecho administración de empresas radiofónicas, sobre todo, y bueno, el estar en ese medio tan importante que es la radio, sobre todo en estados como Oaxaca, en donde la mayor cobertura la tiene la radio, hace que se requiera también la sensibilidad de la mujer. Mayoritariamente los gerentes, los concesionarios de la radio, son varones, los dueños son varones, y pues me tocó por elección de los demás compañeros radiodifusores, ser presidenta de la delegación Oaxaca de la Cámara Nacional de Radio y Televisión. Y fue, te digo, algo muy interesante porque se pudo hacer convenios, por ejemplo, con la Secretaría de Salud para llevar adelante programas de prevención de enfermedades, programas de nutrición, que son temas que nos interesan a las mujeres, que a las madres de familia les preocupan, y se puede hacer desde la Cámara de Radio y Televisión mucha labor de este tipo para poder estar teniendo la penetración en los hogares y que las cosas se hagan mejor, sobre todo para los niños y para las personas mayores que son las más vulnerables. Yo veo que realmente hay un muy buen avance. Para empezar, ahora a la mujer le interesa participar en política. Cuando yo empecé a participar, a mí me decían, bueno, ¿cómo te metes en eso si la política es tan sucia? La política, lo único que va a hacer es a desacreditarte, van a empezar a decir cosas de ti. Entonces, un gran temor de parte de las mujeres a dar ese paso para participar en política. A mí me da mucho gusto ver que las jóvenes ahora se preparan precisamente para puestos de elección y que ahora están llevando adelante municipios, regidurías, son diputadas y se desenvuelven perfectamente bien. Y eso me hace a mí estar muy tranquila, muy satisfecha, porque sí realmente me tocó abrir brecha.